Buenos días, los invito al primer día de curso básico de Rosalía. Esta es una perrita adoptada, suponemos trae sangre pitbull, por los colores podríamos decir que es un beagle, bueno, con un tirón firme empezamos nuestro adiestramiento 3318 en la ciudad de Querétaro, punto. Esta perrita va a estar en español, vamos a empezar como siempre, sobre la línea, para empezar a practicar las medias vueltas, las medias vueltas para enseñarle a la perrita que no luche por la caminata. Los perros no salen de paseo, ellos salen de cacería, entonces su objetivo, el primero que llega come primero. Son perros que nos ganan las puertas, nos ganan los sillones y como les comento, nos ganan la caminata. Empezamos las medias vueltas hacia el lado derecho porque se les facilita a todos los perros en un principio seguir nuestra inercia. Si intentamos girar hacia el lado izquierdo, lo más probable es que nos vamos a tropezar con la perrita. Se sale un poco de cuadro, no sabe utilizar el collar de impacto, mal llamado collar de ahorque. Con esta perrita empezamos de lleno con el curso civil básico en vía pública. Muy bien. Vamos a dar las medias vueltas con tres tirones para evitar guiar a la chiquitita esta. Junto, uno, dos, tres tirones. Cada vez que debemos la media vuelta le vamos a pronunciar la palabra junto para que vaya relacionando. Muy bien. Junto, uno, dos, tres tirones. De modo que el eslabón, o sea la argolla que queda libre, golpee la base del cuello. Esto simula un mordisco. Uno, dos, tres. Los perros están acostumbrados a someter y ser sometidos por el cuello. Muy bien. Junto, uno, dos, tres. No le vamos a permitir a la perrita olfatear, orinar ni defecar. El caminado junto. Junto, uno, dos, tres tirones. El caminado junto es indispensable en una obediencia básica. Los entrenamientos en la actualidad ya el dueño se conforma con que el perro se siente cuando se le indica. Junto. Desde hace unos siete años siempre he luchado por la indiscriminada, punto, uno, dos, tres. Certificación de entrenadores. Hace ratito estaba viendo una, junto, tres tirones. Una academia de entrenamiento que te da un certificado ya como instructor profesional, punto. En tan solo cuatro horas. Mientras realices tu pago, en cuatro horas ya eres un profesional en esto. Junto. Al mes recibimos de cuatro a ocho perros, punto. En corrección. Hace una semana estaba viendo el video de un perrito que nos van a traer, la perrita. La dueña me pidió de favor no publicarlo por represalias de su entrenador. Junto. Con veintisiete años en esto, le detallé minuto por minuto del video, pues todo lo que a mi juicio, punto, estaba mal. Y de un entrenamiento que le cobraron cinco mil pesos, le va a llevar unos doce mil pesos una corrección, punto, de un perro de esas características. No es lo mismo echar a perder un Golden Retriever, un Beagle, a un Pitbull. Punto. Bien. En el video, el entrenador, empezando el video, decía que iban a valorar, punto, al dueño. Creo que cuando yo mando a un perro a entrenar, lo menos que quiero es que me valoren a mí. Lo que quiero es que me entreguen un buen trabajo, punto. Bien. Es como si llevo a mi coche al mecánico y cuando voy por él, el mecánico sale a valorar cómo manejo el coche. Yo quiero que me arregles el coche, no que me diga si estoy bien o mal. Punto. Bien. El día de ayer le mandé otro video. No acabo en ver errores en esos tipos de adiestramientos. Lo que le indicaba es que le falta madurez, no al perro, al entrenador. Es un entrenador que a puro jijiji, jajaja, pura gracia, puro chiste, pues ve su trabajo. Aquí hay que tomarlo todo con seriedad, punto. Yo me imagino en la facultad, si un docente hubiera sido puro relajo, no creo que lo hubiéramos tomado muy en serio. Pues aquí lo que le queremos hacer a un perro es disciplina. Vamos a demostrarle que hay tiempos de diversión y también hay tiempos ya de estar más serio. Muy bien. Muy bien. Ya empieza a aceptar las medias vueltas. Punto. Vamos a añadirle otro ejercicio. Se llama cambio de ritmo. Vamos más rápido. No. No le vamos a permitir. Agarra nada del piso. Punto. Entonces cambio de ritmo. Vamos más rápido. Y más despacio. Muy bien. El cuello de la perrita debe de ir a la altura de nuestra pierna. En los nuevos adiestramientos se pide que la paleta, o sea que el hombro vaya a la altura de nuestra pierna. A mí no me gusta porque son perros que van sumamente adelantados. ¿Por qué van adelantados? Porque nos van cortando la caminata para arrebatarnos el bocado o el juguete de las manos. Punto. Yo no quiero un perro cautivo a mis manos. Yo quiero una perrita que pueda ver a su alrededor. Que tolere coches, bicicletas, perros, todo lo que sea. Y sea una caminata tranquila. Muy bien. Muy bien. ¿Junto? Dos. Tira. Muy bien. Ey. No. Ahí hay un palito aquí en la línea. No lo vamos a levantar. La idea es que a la perrita, pues, se le quite la ansiedad de recogerla. Ahí vienen más perros. Vamos a empezar a socializar a esta chiquitita. Socializar no es ponerlos a jugar. Uno de los grandes errores que comete la gente es que los parques empiezan a condicionar a su perro a que puede olfatear a los demás perros. Socializar es primero indicar a la perros, aunque haya perros, gatos, lo que sea, vas a estar tranquilo a mi lado. Una vez superando eso, ya se puede socializar con mayor facilidad. No. Está brincando. Me quiere someter porque ya vio a los demás perros. ¡Junto! Bien. Muy, muy bien. Muy bien. Cambio de ritmo. Más rápido. Más despacio. Hacer ir rápido a un perro es sencillo. ¡Junto! Lo difícil es hacer es que vaya a nuestro paso. Muy, muy bien. Ahorita todavía estoy ocupando mucho la mano izquierda. ¡Junto! La idea es que empecemos a soltar la mano izquierda para que nuestro collar abra por completo. El collar debe de ir en la base del cuello. ¡Junto! Infinidad de perros que me traen, supuestamente adiestrados. Lo primero que hacen los dueños es subirle el collar a la garganta por detrás de las orejas y estrangularlo. Así, pues cualquiera obedece. ¡Junto! ¡Junto! Muy bien. Vamos a empezar a soltar la mano izquierda. ¡Junto! Muy, muy bien. Va muy distraída su primer día. ¡Junto! 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 La idea de filmar los primeros días, les comento, es donde tú te puedes dar una idea si tu entrenador pues tiene los conocimientos y la paciencia para entrenar a tu perro. Aparte que es un testimonial, junto, de cómo nos llegó el perrito. Hay perros que nos llegan tremendos y después de un mes de trabajo el dueño nos pregunta que si nada más eso aprendió. No saben el trabajo que nos da corregir ciertos comportamientos. ¡Junto! Muy bien. ¡Junto! ¡Junto! Como ves, apenas estamos por el segundo ejercicio del caminado junto. Es increíble que en muchos entrenamientos, desde el primer día, ya le quieren poner hasta el echado. ¡Junto! Muy bien. Ahí viene perro. Vamos a ocupar las medias vueltas. ¡Junto! Muy bien. No, no las va a permitir olfatear. Te recuerdo, viene temporada alta. Aparta tu lugar con el 20%. Desde tu celular, mándanos un mensaje para ponernos de acuerdo. Hay ahorita 21 lugares disponibles. ¡Junto! Todas las navidades, hay gente que se queda sin lugar. La unidad pasada se quedaron 7 personas sin lugar, que lo estuvieron pensando, pensando. Ya cuando, pues se decidieron ya desgraciadamente, ya habíamos ocupado los lugares. Entonces, les damos prioridad a los perritos, punto, que vienen a adiestramiento. Nuestro negocio. Nuestro negocio es adiestramiento más que pensión. Ya clientes, ya clientes, ya clientes de muchos años, sí les ofrecemos servicios de pensión, punto. ¿Por qué? Porque son perros educados y entrenados en nuestras instalaciones. Entonces, llegan como si fuera su segunda casa, perros que no necesitan estar en corrales, incluso perros que los tengo en mi domicilio. Muy bien. Se nos adelantó, media vuelta. En cuanto se nos adelanta, ocupamos la media vuelta. No. Sigue con ese palito. Junto. Ándale. No. Hay una persona. Ándale. Ándale. Muy bien. Junto. No. Se nos sale un poco de cuadro. Bueno. Vamos a empezar a ampliar las medias vueltas. Vamos a... A aumentar la distancia para poder trabajar mejor los cambios de ritmo. Tirón. Muy bien. Los cambios de ritmo. Vamos más rápido. Más rápido. Más despacio. No. Para todo lo que haga mal, es el no. Acostúmbrate a no regañar al perro por su nombre. Media vuelta. No. Muy bien. Cambio de ritmo. Más rápido. Más despacio. El ir despacio. Todavía no lo entiende. Media vuelta. Punto. Muy bien. Tenemos que dominar el cambio de ritmo para poder pasar a las vueltas hacia la izquierda. Y empezar con las órdenes estática. No debemos de necesitar ningún jalón, ninguna orden para detener a nuestro perro. Si nuestro perro va atento a nuestra caminata, él se va a detener con nosotros. ¿Punto? 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 Dale, dale. No. Creí que iba a estar más entendida esta perrita. No todos los perros aprenden de la misma forma. Entonces, nuestra labor es que la mayoría de los perros salgan con el mismo grado de aprendizaje. La obediencia básica depende más que del perro, del entrenador. Tiene mucho que ver la raza, la edad y cómo fue educado, pero depende mucho del entrenador. Perritos que me han traído de otras escuelas de entrenamiento, reprobados. No, son perritos que no se les trató correctamente. No todos los perros se pueden entrenar de la misma forma. Bien. Punto. Está distraído. No. En cualquier otro perro ya podríamos empezar, bueno, no en cualquier otro perro, eh. En la mayoría de los perros ya ahorita podríamos empezarlas a detenernos, pero este va totalmente distraído. Señal de que en su casa ha de hacer lo que quiere. No necesito preguntar, pero supongo que a esta se le avienta a toda la familia. A porreapuertas. Muy normal. En un cachorrito. Pues aquí vamos a ponerle disciplina. No. No entiende lo que es la palabra no. Este perrito no han sabido regañarlo. Hay gente que por, se va con la idea de con tal de no maltratar al perro, no lo regaña, no lo corrige. Esas ideas que si no le haces caso, el perro se va, va a entender y se va a corregir solito, no. Bueno, los perros más agresivos que hemos recibido son los que siguen este tipo de consejos. Bien. Junto. Cambio de ritmo. Vaya. Ahorita me va a querer someter. Todas las órdenes estáticas. Nos esperamos un momento para hacer a nuestro perro tranquilo. Bueno, nos costó 20 minutos detenernos. No son carreras. Tenemos un mes por delante. Está distraída. Vamos a empezar a caminar con un tirón firme. Junto. Eso es. Muy, muy bien. Ya veo personas enfrente. Vamos a dar media vuelta. Bien. No. Junto. Ándale. Otra vez. Cambio de ritmo. Más despacio, más despacio, más despacio, más despacio. Más o menos. No. No. Se detuvo. Pero su primer reflejo es tratar de someter. Ahora hago caso. Junto. Queremos un perro que sepa estar ya más sericito. Cuando se le pida. Cuando se le pida. Junto. Dale. Ándale. Ya vamos a la marca de los 20 minutos. Un perro no tiene más de 20 minutos de atención. Se saturan más que físicamente, mentalmente. ¿Qué hay que hacer? Obligarlos a seguir trabajando. Punto. En perros agresivos, mucho cuidado con esta marca de los 20 minutos. Porque te puedes llevar un buen mordisco. Punto. Cambio de ritmo. Bien. Sus patitas no deben de rebasar mis pies. Muy bien. Nos esperamos un momento. Vamos a hacer de cuenta que pasan coches. Que pasan personas. No. No le vamos a permitir olfatear. Punto. Punto. No. Cambio de ritmo. Más despacio, más despacio, más despacio. Y metemos rodilla. Muy bien. Vamos a empezar a alternarle. Vueltas a izquierda y vueltas a derecha. Está muy alentado. Entonces, vuelta a la derecha. Más despacio, más despacio. No. Es su palito. Más despacio, más despacio. Y metemos rodilla. Muy bien. Entonces, vamos a intentar hacer un cuadrado en dirección a la izquierda. Bueno, acá no se puede. Media vuelta. Muy bien. Junto. No. Más despacio, más despacio, más despacio. Y metemos la rodilla derecha. Al principio va a topar con nuestra rodilla. Pero ella va a empezar a medir. Más o menos. No. Media vuelta. No. No. Está muy distraída esta perrita. No. No. Muy bien. Cambio de ritmo. Y metemos la rodilla. Muy bien. Vamos. Cambio de ritmo. Más despacio, más despacio, más despacio. Y metemos la rodilla. Bien. Va a distraída. Se la vamos a alternar con la media vuelta a la derecha. Junto. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Punto. Ella ahorita está como loca. buscando la presa para ganármela. No le fomentes estas conductas a tu perro sacándolo todos los días. Le creas una ansiedad tremenda. No. Si va como loca. Buscando a ver qué me va a ganar. Punto. Bien. Muy bien. No. 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 Hubio de ritmo. Mal. Entonces damos vuelta hacia la derecha. No. Se detuvo una persona. Con todo gusto te invito a ver una sesión de adiestramiento. Ya si quieres platicar o pedir informes. Si les pido que nos aguanten entre cada entrenamiento. No suspendemos las clases. Ni contestamos teléfonos. Cualquier cosa me mandas un mensaje. Y entre adiestramiento y adiestramiento procuro contestar. Andale. No. Punto. Bien. Andale. Cambio de ritmo. Mal. 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 El perrito tarda de cuatro a siete días en comprender una orden. A partir de que la comprenda. Entonces es tiempo de empezar a madurarlas. Infinidad de entrenadores. No saben madurar las órdenes. Y se la pasan. Toda la vida. Jaloneando a los pobres perros. Collar de impacto es muy útil. Pues la única herramienta que utilizamos para enseñarle al perro. Pero hay que saber irla graduando. Ya posteriormente. Se utilizan ya otro tipo de collares. Ya collares fijos. Junto. O incluso. Pues ya perritos que. Que vienen sueltos. Vente. Cambio de ritmo. Junto. Nivel de aprovechamiento. Yo le daría. Un. 6.5. A esta perrita. Digo. No se preocupen. Si los perritos estuvieran bien. Educados. Y entrenados. Entonces no tendría. Objeto que. No los trajera. Van a ver las diferencias. En una semana. De esta. Chiquitina. Punto. No hay insultos. No hay golpes. No hay quemaduras de cigarros. Ya saben. Por quien se los digo. No hay fracturas. 27 años. No saben lo que hemos recibido. Punto. Ándale. Parece muy fácil. Dedicarse a esto. No. Te recuerdo. Mi nombre es Jaime González Peregrina. Médico veterinario. Me dedico. Profesionalmente. Al adiestramiento. Desde hace 27 años. Búscanos en nuestras redes sociales. En YouTube. Más de 2.500 videos. Ándale. Ándale. Ya luego. YouTube. Empieza. Digo perdón. Facebook. Empieza. A ver nuestros videos. Como. Como spam. Hay veces que me los. Me los. Bloquea. Creyendo que son virus. Le damos este. Una. Este. Las gracias a las personas que. Comparten nuestros videos. El perrito del boxers. De la semana pasada. Nos los bloquearon. Voy a ver si lo puedo. Volver a subir. Ya el dueño. Ya había su perro. Pero si me gusta. Que quede. En nuestro muro. Ándale. Muy bien. Eh. Eh. Aguas. Aguas. No. Ya ves. Este es un azotón. Aquí ir a las vivas. Con un perro de esta raza. No. Se fue tras una. Bicicleta. Muy bien. Cambio de ritmo. Muy, muy bien. Bueno. Con esta. Con este cambio de ritmo. Ya lo hizo bastante bien. El detenerse. Está bien. Está tranquilita. Eh. Terminamos. La primera sesión. Del entrenamiento básico. De. Rosita. Yo le voy a decir Rosita. Desde hoy vas a decir Rosita tú. Rosa linda. O vas a decir Rosita para mí. ¿Sí? Entonces. Suspendemos la transmisión. Vamos con el gordito. Del. Ronnie.